¡Castigarnos! ¡Sí! ¡Palladero! ¡Palladero! Un grono que yo he tenido En una de mis ciencias Podemos castigarnos ¡Dejen sin hierar! La autoridad presenta Y mi carita asusté Que siento lo que dices Deja de ignorar Segundo el respaldo Que cierran mis partidos Roque a un abrigo lindo Para que se llenara A mi un lado a poderlo A que a sube en el cielo A que a donde se ha ido Mi amor a la palma No te quiero a la palma Solo a que a mi mujer Que a suerte me siente yo Yo quise preguntar Ahora que mamita linda ¿Por qué me fuiste dejo? De tanto de la muscula Conmigo me pongo ¿Por qué me pongo a la palma? ¿Por qué me pongo a la palma? ¿Por qué me fuiste dejo? De tanto de la muscula Conmigo me pongo ¿Por qué me pongo a la palma? 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 El niño le responde, que si oye un jardín, yo lo ve un novillo de hilo, para que así le quede a ver. A mi me ha dado un bonito, hacia el azul de infierno, allá donde se ha ido, mi adorada mamá. Yo viví ya una cara, me despido de mujeres, pero no le despieres ya, yo quisiera preguntar, ¿por qué, mamita linda? ¿Por qué no me diste lejos, dejándome tan sola? ¿Por qué no me diste lejos, dejándome tan sola? ¿Por qué no me diste lejos, dejándome tan sola?